Yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Con Jesús, amigo, hay victoria Con Jesús está la vida Él dijo, yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí O sea, amigo amado, hay esperanza viva en Cristo Él mismo dijo, yo soy la vid verdadera Mi Padre es el labrador Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado Ustedes son los pámpanos O sea, amigo amado, hay una esperanza de protección Desde el primer día Desde el primer momento Que entregas tu vida a Cristo Comienza una protección inigualable en tu vida Por eso Él dijo Ustedes son los pámpanos Porque el que siembra Uvas Mire, 24-7 Protege ese viñedo Y eso es lo que Dios hace con la vida de todo aquel Que se pone en las manos de Dios Por eso Cristo le dijo a los apóstoles Creed en Dios Creedse en Dios Le digo, sí, dijeron ellos Crean también en mí Oigan, eso es poderoso, amigo Han habido tantas personas insignias Y adalides en la historia de la humanidad Pero nadie De todos esos hombres se atribuyó Lo que Cristo se atribuyó Crean también en mí O sea que, amigo Si tú crees en Cristo Y le sirves a Cristo Tu vida nunca más Volverá a ser igual Nunca Podrás tener esa lucha constante Porque es menester Todo ser humano Que se rinde a Cristo Y que el Espíritu Santo Está en su vida Se mantiene en una guerra constante Pero esa guerra es buena Porque esa guerra nos muestra De que ciertamente hay transformación De que ciertamente El poder de Dios Entró en la vida de esa persona La Biblia dice De modo que si alguno Está en Cristo De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas O sea que, amigo amado No pierde el tiempo Porque cada día que pasa El tiempo perdido Dice que hay mi pueblo Hasta los santos lo lloran, amigo Así que en Cristo Hay victoria En Jesús Christ You have the victory You are more than Conqueror En Jesús Christ, my friend So what we do here Is preaching The gospel of Jesus To anyone Who's interested To change his life If you are interested To change your life You have walked up In this place We're gonna pray for you We're gonna send you To the hand of the Holy Spirit And he will guide you 24-7 24-7 te va a dirigir El Espíritu Santo Él te va a guiar A toda justicia Él te va a guiar A toda verdad Nunca Estará solo Porque la Biblia lo dice El que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Eso dice la Biblia Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios ¿En quién confiaré? El Rey David dijo también Jehová Es mi pastor Nada Me faltará Oye eso amigo ¿Qué te hace falta? Te hace falta más que un dólar En la bolsa Porque hay un montón de gente Que tienen los bancos Caídos en plata Pero internamente Emocionalmente Anímicamente Ellos saben Que no están bien Y eso es lo que te traemos En esta tarde El eslabón perdido Que no está en tu corazón Hay algo que hace falta Allá adentro Que no lo llena el dinero Que no lo llena la vida Social Hoy que es un día sábado Estás preparada la noche Para hacer cuanta barbaridad Tú puedas hacer Pero cuando sales de ahí Te sientes peor Si eres una persona alcohólica Vas a acabar con la bebida Si te gustan los estupefacientes Te vas a inyectar Te vas a jalar Vas a inhalar Y cuando sales de ahí Vuelves a lo mismo Si eres una persona Adicta al sexo Vas a hacer Cuanta poca vergüenza Vas a hacer Y vas a quedar igualito Vacío Te vas a hundir En el pozo De la desesperación Pero en esta hora Si quieres pararte En una roca firme Si quieres pisar firme Si quieres poner Tu pie sólido Aquí está Cristo amigo Por la fe El justo vivirá Y será Biblia Y es por eso Que estamos en esta tarde acá Para que te des cuenta Que sin Dios Nada podemos hacer Sin Dios estamos perdidos Sin Dios estamos aniquilados Sin Dios estamos hundidos Sin Dios vamos caminando Ciego Y si un ciego guía a otro ciego Perecen a dos personas Es por eso Que en esta tarde Estamos acá No te traemos nada nuevo Es más Hay muchas personas Que dicen ustedes Siempre están en lo mismo Pero no es lo mismo ¿Cómo que es lo mismo? Es el evangelio de Jesucristo El evangelio es buena noticia Ábrete la televisión en tu casa Violencia Enfermedades Guerra Muerte Crimen Problemas políticos Y económicos Y sociales De todos los índoles Hoy te venimos a hablar De Cristo Él dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy No la ve como el mundo la da La paz del mundo es temporal La paz del mundo es pasajera Es efímera Pero la paz de Cristo Entra En lo profundo de tu ser Donde están los problemas Más grandes que puedas tener Allá adentro En tu corazón Donde se origina Todo lo que tú eres Lo que yo soy El corazón Dice la Biblia Es engañoso Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Nadie Ninguna persona Se conoce a sí misma Nadie puede decir Estoy seguro de mí mismo Eso es mentira La Biblia dice Maldito el hombre Te confía en el hombre Y no digamos en ti mismo Fracasamos amigo El Rey David Digo Líbrame De mis propios errores Y aún De los que me son Ocultos Mira eso Tenemos errores Ocultos Que se disparan De la nada En un enojo En una ira En una emoción En un sentimiento Se disparan Los errores Ocultos ¿Cuántas personas Se enamoraron De otras personas Y después dicen En su corazón Me arrepiento De haberme casado Con esto Con esto Y con esta Así que está diciendo La gente I know I'm regretting Man Why do I get married With this person Dice la gente You'll be regretting But now it's too late Now it's too late Ay no Esa es la mujer De mi sueño No puedo vivir Sin ella Tres, cuatro años Después divorcio ¿Y qué pasó? Ay no Me equivoqué Alaba en esta hora Porque confiaste En ti mismo Porque te dejaste Llevar Por las palabras Que se la lleva el viento Porque tus ojos Se enamoraron De lo que veían Pero el que ve El corazón Es Dios Por eso dice La Biblia Que el oído Que escucha Las amonestaciones De la vida Entre los sabios Morará Amigo Deja de confiar En ti mismo Deja de confiar En tu capacidad Intelectual En tu manera De hacer negocios En tu manera De hacer las cosas Que ha funcionado Hasta cierto momento Pero va a llegar Un momento Que todo va a salir A la luz Y el que se va A dar cuenta Eres tú Y puede ser Que sea demasiado tarde Hoy te venimos A traer una ancla A tu corazón La ancla De Cristo Para que no te deje Llevar por los vientos De acá para allá Y de acá para allá Para que no te arrastren Las corrientes De este mundo Sino que estés firme En Cristo Para que puedas crecer Conforme a la medida Del don de Cristo Por la fe Pero si continúas En esa carrera mortal Si continúas En ese camino Que no te lleva A ningún lado Más Que a la destrucción Eterna El que va a pagar El precio Eres tú Y puede que no Dejes de herencia A tu familia Porque hay un tipo De movimientos Sociales y espirituales Que se llaman Maldiciones generacionales ¿Oye eso? Las maldiciones generacionales Funcionan En muchas de las áreas De los individuos En cuanto a las enfermedades Y los médicos Son los que hablan De esas cosas Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo Cáncer del seno ¿Es el cáncer del seno? Cuando La mujer Le encuentra Cáncer del seno Lo primero que le preguntan En tu familia ¿Hubo alguien que Se murió de cáncer del seno? Yo no sé Dice ella Pero averíguate Y cuando va a averiguar Ay tu abuelita murió de eso Ahí está Miren El cáncer del seno Y un montón de enfermedades Son hereditarias En el área congénita De la sangre Pero vamos allá De la sangre Son enfermedades espirituales Por eso es que La Biblia dice Que es Cristo En el madero Por su llaga Fuimos nosotros Curados Cuando tú llegas A Cristo Se te va el temor Porque lo primero Que el diablo Comienza a decir A la gente Bueno Tu abuelita Se murió de cáncer Del seno La próxima víctima Eres tú Eso es Eso es lo que le dicen Los médicos Y quien cree usted Que está hablando Por la boca del médico Aunque usted no lo crea El diablo Que mató a su abuelita Ahora te vas a morir Como se murió Tu abuelita Eso es lo que le dice El médico A la mujer Eso es lo que le dice El médico Al hombre Cáncer tal Cáncer aquí Cáncer allá Son hereditarios Son mortales Pero cuando ven a Cristo Ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Los que no están Conforme a la carne Sino Conforme al espíritu De vida en Cristo El que vino a destruir En el hombre Que le sirve a Dios Todas las obras del diablo Todas las maquinaciones De satará Y entre ellas está Las enfermedades Hereditarias Que matan Que arrancan De sobre la faz de la tierra Antes de tiempo Al ser humano Eso es lo que la gente No entiende Los médicos Hacen su trabajo El médico Te dice Bueno Tu abuelita Se murió Allá hay una actriz Que se llama Angelina Jolie Se arrancó los senos Se los arrancó ¿Por qué se los arrancó? Porque sabía Que su madre Había muerto De cáncer del seno Pero yo le aseguro Que si esa actriz Tuviera Cristo En su corazón No se los arranca No se los arranca ¿Por qué no se los arranca? No se los arranca Porque la fe en Cristo La hace poderosa Porque la Biblia dice Que el justo Por la fe vivirá Escucha amigo El justo Vivirá por fe No vive por lo que dicen los hombres El justo vive por lo que dice Dios en su palabra Y comienza a clamar Y comienza a orar Y comienza a reprender Al diablo Y a sus maquinaciones Porque las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia de Jesucristo Oiga eso Las puertas del infierno No prevalecerán Eso dice la Biblia Y eso lo creemos ¿Y por qué lo crees predicador? Porque hemos vivido De todo tipo de experiencias De todo tipo de experiencias Hemos vivido Nunca me olvido Cuando a mi esposa Le dijeron Que tenía que abortar Al hijo que tenía en su vientre Y si los médicos Te están diciendo Que lo aborten Saben por qué Te lo están diciendo Porque se lo dijeron En su cara Si el niño nace Te mueres tú ¿Te lo dijeron claro? El niño nace Te mueres tú Es menester Que aborten a ese niño Esas son palabras Firmes y claras De médicos Ginecólogos Nace el niño Tú mueres Es menester Que muera él Mejor Y que vivas tú ¿Y qué va a hacer mi mujer? Abortar al nene Supuestamente Oiga eso amigo Porque Hay casos Que las mujeres Quedan embarazadas Y a los cuatro meses Se les cae El fruto en su vientre Pero hoy le traigo Buenas noticias Hoy le traigo Noticias buenas Que si está embarazada Reprendemos al diablo Y ese niñito nace Porque lo hemos pasado Por experiencias Infinidades de veces Hemos ayudado Por la fe A hermanitas Temerosas Que van a perder el nene Y con una oración Reprendemos al diablo Aleluya Espérenme un momento Que estoy predicando Ahí lo van a atender Ahí por ahí Ahora mismo Estamos conectados arriba Pero ya le vamos a responder Y entonces Mi esposa Le digo No tenga miedo Vamos a ver Si es cierto Que somos aleluyas Porque hay un montón De aleluyas Que no han dado la fe Entonces Lo que le dicen Los médicos Eso hacen Pero si tienes fe Le dice de abrazo Te equivocaste de cliente Yo no le estoy diciendo A nadie Que no vaya al médico No, no, no Yo no soy fanático Usted vaya al médico Que el médico Más bien le va a dar El diagnóstico Y usted Entonces se lo vaya A llevar a Dios Dios mira lo que dice El médico Dice al médico Que me va a pasar esto Dice al médico Que le va a pasar aquello Pero yo vengo A ponerte esta carta En frente Para que tú Cambies el diagnóstico Para que tú Haga un milagro Para que tú Haga una maravilla Para que tú Cambies Lo que está decretado En contra de mi vida Porque yo me he entregado A ti En espíritu Y en verdad Y yo creo Tu palabra Pues eso es lo que Hace la fe Eso lo hace la fe Y más Pero si usted No tiene fe Lo que dice el diablo Lo cree Y el diablo Es un mentiroso Y padre De toda mentira Y nunca me olvido Cuando La pastora De la congregación Le puso la mano En el vientre A mi esposa Y mi hijo Ahora tiene 27 años 27 años Y gozoso En Cristo Ama a Dios Y bendiciones Inigualables Para la vida De ese muchacho Si yo hubiera sido Un padre débil Mi hijo hubiera muerto En el vientre De su madre Pero le diga El diablo Diablo mentiroso El señor Te reprenda Tu no sabes Que la Biblia dice Que herencia De Jehová Son los hijos El fruto Del vientre Es herencia De Dios Y ahora Tu quieres matar A mi hijo El señor Reprenda Al diablo Hablamos claro Acá Amén Ese es el diablo Que se ha metido A matar Los hijos En el vientre Las mujeres Legalmente Legalmente Las mujeres De ahora Dicen yo Con mi cuerpo Lo que me da la gana Está bien Pero un día Vas a llegar A la presencia De Dios Dios te manda A decir Que has visto Los abortos Que has cometido Pero está dispuesto A perdonarte Porque Dios No viene a juzgar A nadie Dios mandó A Jesucristo A libertar A los cautivos A los oprimidos Por el diablo Pero si usted Persiste En andar En pecado Y cada vez Que sale Preñar A abortar Entonces En la presencia De Dios Hay una Dictación Judicial De crimen Todo el que hace Un aborto Los médicos Las enfermeras La mujer Que se expresa Son criminales Ante los ojos De Dios Y los políticos Corruptos Y pervertidos Son más criminales Todavía El señor Lo reprenda A todos Bendito sea Dios En esta hora ¿Cómo es posible Que en Estados Unidos Nos hemos vuelto Los criminales Asesinos Matando En el vientre De la madre Cuando el rey David dijo Mi embrión Vieron tus ojos Y como un par De individuos Se sientan En una silla A proclamar muerte A proclamar Maldición En la nación Cuando que Dios Ha mandado bendición Dios ha mandado bendición A la tierra Y es triste Y es triste Que los mismos Padres de familia Apegan esas Pocas vergüenzas Porque el diablo Ha controlado La mente Pero en esta hora En esta hora Les traemos Una palabra Para que usted Resplandezca En la presencia De Dios Para que se den cuenta Amigo amado De que aunque usted Es el arquitecto De su propio destino Ese destino Es un destino Lúgubre Tenebroso Un destino De muerte De separación Eterna De la presencia De Dios Un destino En tinieblas Como los ángeles Que perdieron Su dignidad Que fueron Encerrados En prisiones Eternas Para el día Del gran juicio Final Por eso es que Dios hizo el infierno Dios no hizo el infierno Para los hombres Dios hizo el infierno Para los ángeles Que perdieron Su dignidad Pero si hay alguien Que le sigue la carreta Al diablo Pues entonces Dice que el que Practique el pecado Es del diablo Por eso Cristo Se lo decía A los fariseos Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Les decía Que rodeáis Mar y tierra Para ser un prosélito Y cuando se convierte Los hacéis Doble hijos Del infierno Más que vosotros Hay de vosotros Les decía El Señor Jesucristo Escriban Y fariseos Hipócritas Que diezmáis El eneldo Y el comino Mire Ellos tenían Una presencia religiosa Que daba miedo Pero el corazón Amigo El corazón Lo conoce Dios Nosotros podemos Alardear De buena gente Pero Dios Conoce Quienes somos Eso es lo bueno De tratar con Dios Que a Dios Nadie Lo puede engañar La Biblia dice No os engañéis Dios No puede ser burlado ¿Verdad ese amigo? Ja, 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 ja Esa Biblia es poderosa Dice No os engañéis Dios Dios No puede ser burlado Amén Todo Lo que el hombre Sembrare Eso también segará O sea que si usted Siembra tomate Coge tomate Pero si usted Siembra Viento Usted cosecha Tempestad O sea eso Usted puede ser Una mujer Que ahora mismo Por su desequilibrio Emocional Está viviendo La vida Que está viviendo Pero un día Dice Voy a ordenar Mi vida Se casa Con un solo hombre Cuando quiere Buscar hijos Ya se le acabó La fábrica Porque los abortó Todo Lo que Dios había diseñado Eso es lo que no entienden las mujeres Y se mueren secas Enjutas Llegan a viejas Y no No hay quien a que entierre Porque han vivido Bajo maldición En la ignorancia Que es la plaga Más grande En las sociedades El poderoso Disolvente De la libertad Y la única Que te puede liberar Es la palabra de Dios Cristo dijo Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceré la verdad Y la verdad Os libertará Pero la palabra La rechaza la gente Ya ha abortado Como 5 o 10 muchachos Cuando decides casarte Ya no hay más Estás seca Aunque te vaya donde Un ingeniero genético No puedes salir embarazada ¿Sabes qué puede hacer el milagro? Cristo Porque aunque no lo crea Todos esos niños Que han abortado Están en la presencia de Dios Allá están creciendo En el cielo Todos los niños Abortados Más de 70 millones De abortos En los Estados Unidos Están en la presencia De Dios Están en la presencia De Dios Porque desde que el embrión Se une Con el Con el espermatozoide Ahí hay un ser humano Hay un ser humano Ahí Usted lo puede matar Usted lo puede abortar Los políticos corruptos Pueden firmar Para que lo haga Pero en la presencia De Dios Hay un crimen Y el que siembra Para la carne De la carne Se gana corrupción Es elemental Es fundamental Que atentamos La palabra de Dios Las cosas Que hemos oído Él nos da palabra A los que practicamos La fe cristiana Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas Que hemos oído Porque si la palabra Dicha por los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Tuvo su multa retribución Como dice el escritor Escaparemos nosotros Si descuidamos Una salvación tan grande No hay tal cosa Que salvo Siempre salvo Eso no existe En la Biblia Eso se lo inventó El diablo Para que la gente Se corrompa Con un cristianismo Mundano Impio y satánico Vamos a hablar claro Acá Para que Si se pierde Es por su gusto Pero no porque No le hablar Porque se han metido Unos demonios En las iglesias evangélicas Y de todas clases Que han llevado Un evangelio del infierno Pero en esta hora Hablamos caro En una esquina De la calle de Nueva York Para que la gente Diga Me arreglo Me lleve el diablo De un sol Hay que ponerse claro Acá Hay que ponerse claro Porque ese jueguito De ese evangelio De la peseta No pierde el tiempo ahí Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas Que hemos oído Porque si la palabra Dicha por los ángeles Oiga Ángeles Fue firme Esos son los que le dieron A Moisés Las tablas Le dieron a Moisés Tomar las tablas Que Dios va a escribir En ellas Amigo Atiendo a la palabra De Dios Que esto no es cuento De vieja Esta es palabra De Dios Para que usted Se escape Se escape Con su familia Porque la Biblia Dice Que cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Oiga la promesa Tú y tu casa No le salve el perro Porque los perros No entran al cielo Si no entra También el perrito Aleluya Bendito sea Dios De esta hora Amigo Es elemental Es fundamental Que tomemos una decisión De servirle a Dios En espíritu Y en verdad No en hipocresía religiosa Voy el domingo A la iglesia A sentarme Como una momia Y el lunes Sigo en lo mismo Si hay pelea En la casa A pelear Si hay maldad En la calle A lo mismo No Dios Está cansado Dios está cansado Amigo Dios está cansado Vienen días Sobre la faz De la tierra Que es mejor No haber nacido Se lo digo Claro Porque está en la Biblia En Daniel Capítulo 12 Abra su Biblia Allí en su casa No le estoy hablando A lo que yo me inventé Un ángel Le habló al profeta Que aquí vienen días En la tierra Días tan malos Que nunca se ha visto Desde que ha vivido Hombre hasta entonces Un ángel Le habló Al profeta Daniel Y la gente Anda acampante Ignoran voluntariamente No porque no saben Hay hasta gente Aquí que han sido Cristianos buenos Pero se han dañado Y de una forma Y de una forma Beligerante De una forma Sabiendo Que los juicios De Dios Se aproximan Sobre la tierra Andan como que Dios Es mentiroso Dios es mentiroso Sigue ahí Amigos Que a los descarregados Van a ser los primeros Que le van a caer Los tablones En la cabeza Por impíos malvados Porque se han burlado Han pisoteado La sangre de Cristo Y la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad Que detiene Con injusticia La verdad Porque su eterno Poder y deidad Nos muestran Las cosas hechas Y su gran gloria Y poder De modo Que no tienen Exclusa Dice la Biblia Porque la Biblia Dice que Creyéndose sabios Se volvieron necios Y Dios los entregó A la inmundicia Muchos de esos homosexuales Que andan ahí Y esas lesbianas Han pasado por las iglesias evangélicas Y ahora son unos pájaros Ahora andan pidiendo Derecho de pájaros Vuelvete a Cristo Conviértete Que Dios te hizo hombre Dios te hizo mujer Vamos a hablar claro Aunque los corrompidos políticos Para mantenerse ahí en un curul Le dan su alma al diablo Señor reprenda al diablo Aquí en esta ciudadana mayor Y a todos los sinvergüenza De los que están trayendo Es maldición a este lugar Para que Dios nos hunda A todos juntos acá Vamos a hablar claro Sin temor A no fío No padre A ver y sirve esa padre Dios conoce Quienes son Los políticos corrompidos Que los usa el diablo No te vayas a extrañar Cuando la ira de Dios Te caiga encima Y te arranque Y no te deja ni raíz ni rama Es sobre la faz de la tierra Esa es la ira del Dios del cielo Que va a venir sobre esos políticos corruptos Para dejarlos de ejemplo A los que quieren pervertirse junto con ellos Eso está en la Biblia Todo lo que estoy hablando Está en la Biblia No estoy hablando de nada Que no esté en la Biblia Porque había una gente Un hombre que se llamaba Adatán Otro se llamaba Coré Otro se llamaba Virán Tenían acceso a Moisés Y empezaron a murmurarles Empezaron a levantar una doctrina Totalmente diferente A la doctrina que dio la vida a Moisés Y la doctrina de Estados Unidos Era una doctrina seria Y en el ejército Aceptaron esa maldad George Washington Los fusilados bandidos Vamos a hablar claro Y los políticos americanos Saben la verdad Vamos a hablar claro Pero ahora se ha corrompido la cosa Y la Biblia dice que Coréa, Adatán y Avirán Se levantaron Y empezaron a meter Palabras Para confundir al pueblo Y Moisés le dijo Mira Ustedes se levantan Contra esta doctrina Mañana Dios va a mostrar Con quien está Al que se los traga a la tierra Entonces Dios va a mostrar Quien tiene la verdad Si me traga a mi Yo estoy mal Digo Moisés Y si se los traga a ustedes Ustedes son los malditos aquí Bendita la gloria de Dios En esta hora Al día siguiente Apareció el pueblo Y todo el mundo Empezó a mirar Y de repente Amigo La tierra comenzó A temblar La tierra comenzó A moverse Amigos Dice la Biblia Para hacerte la historia La hora corta Que a Coréa A Adatán A Avirán A toda su familia Todas sus tiendas Toda la gente Que estaba con ellos Se los trago a la tierra A mismos Y entraron al infierno Con todo rojo Y por matas A los bandidos Aleluya La gente cree Que Dios es un juguete Dios no es juguete De nadie Lo que estamos haciendo Es avisándole Avisándole Nada más Si usted se metió A la política Busque de Dios Para que no se corrompa Porque si se corrompe Dios lo va a corromper Más todavía Eternamente Lo va a corromper Vamos a hablar claro Para que la gente Diga Debe de votar Por esos corrompidos Vote por cosas serias Y hay que convertirse A Cristo de verdad Hay que convertirse A Cristo Mire De corazón limpio Hay que reconocer Que nunca Lo vamos a lograr Si no estamos con Cristo El apóstol Pablo Digo Yo mismo digo Que no lo he logrado Ni que ya soy perfecto O sea Perfecto nadie El único perfecto Es Cristo El que murió en la cruz El que resucitó Al tercer día Por eso nos está llamando Para perfeccionarnos En su amor Y en su verdad Pero si persistimos En nuestra maldad Los días nuestros Están contados Si persistimos En nuestros pecados Nuestros días Están contados Nuestros días Se van a ir Como la niebla Usted ve Esas nubes ahí arriba Así es la vida Del ser humano Como las nubes Todas están Y al minuto No están Debe de pervertirse Más de lo que está Y conviértase a Cristo Debe de corromperse Más de lo que está Y conviértase a Cristo Deje la hechicería Deje la brujería Deje la idolatría Deje la magia blanca Deje la magia roja Deje la magia verde Deje Esa basura del diablo Deje De ser instrumento De Satanás Para hacerle daño A sus vecinos A sus prójimos Para maldecir A su generación Para entregar A cualquiera De los miembros De su familia Deje Busque de Cristo Que los hechiceros A Dios no le agradan Dios no le aborrece En primera fila Aparte ese amigo Aunque el diablo Le diga Si te vas te mato Es mentira Del diablo Después de que se mete Bajo las ganas Del altísimo El diablo Le va a hacer la guerra Por un tiempo Pero usted Lo va a derrotar Porque todo aquel Que está en Cristo Dice la Biblia Somos más que vencedores Aleluya Por medio de aquel Que nos habló Por lo cual Tengo por cierto Que ni la muerte Ni la vida Ni lo presente Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni ángeles Ni principados Ni espadas Ni desnudez Ni ninguna otra cosa creada Eso Aleluya Nos podrá separar Del amor de Dios En Cristo Jesús Señor nuestro No tengas miedo Porque yo sé Mira yo nunca he practicado La hechicería Pero yo sé Que los que se meten A esos patos de sangre El diablo le dice Si te sales te mato Y te lo dice Claro No está jugando Pero entonces Vente a Cristo Y le dice Bueno diablo Ahora pelea Con mi hermano mayor Con Jesús Aleluya No tengas miedo amigo Escápate de esa maldición Suelta a tu familia A esos pactos satánicos En que estás Estado metido Te invito a Cristo Porque tú sabes En tu corazón profundo Que Satanás No tiene nada bueno Para ti Lo que tiene Es un infierno eterno Destrucción eterna Para ti Y tu descendencia Porque Dios Maldice hasta la cuarta Generación El pecado del hombre Que se mete a hacer Esas pocas vergüencias Así que en esta Ahora mira Venimos a decirte No hay otro nombre Dado a los hombres En cual podamos ser salvos Jesucristo El Hijo de Dios Él murió en la cruz Y al tercer día Resucitó Para darte vida Para darnos vida Para llamarnos Hijo Del Dios Altísimo Y muy pronto Seremos más que eso Así que en esta hora Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga 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 Dios te bendiga